No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad, y personas con Pablo Reyes, cada lunes y miércoles a las nueve de la mañana, en Frecuencia Memética. Somos D-Box Radio punto com. Bueno, y aquí estamos en este programa maravilloso, salud para todos de D-Box Radio, en el que hablamos de cosas realmente trascendentes en la salud para Chile. Este es un programa precioso. Yo considero que debería ser después guardado en forma muy especial porque de lo que estamos hablando hoy es de la realidad, realidad con los protagonistas de la salud pública. Y tanto así que la semana pasada yo tenía un paciente en la unidad coronaria de la Fuerza Aérea que al paciente le ha pasado de todo por COVID. Realmente ha sido un sobreviviente, no lo puedo mencionar a él por el por la ley de derechos y de derechos de los pacientes, pero pero sí puedo mencionar a sus estrellas que son las terapeutas ocupacionales. Ellas dos, Romy, que es terapeuta ocupacional, y Génesis, que es su alumna, han hecho un trabajo increíble, un paciente que estaba completamente postrado, desanimado, inatento, en este momento lo tienen, pero emocionado, tratando de salir adelante, y eso es lo que se necesita. Voy a recordar algo que me mandó Romy, que es cuáles son las funciones reales de una terapeuta ocupacional, porque muchos de ustedes auditores puede que no sepan exactamente cuál es la dimensión en la que la terapia ocupacional se encarga. Y tenemos aquí que terapia ocupacional es el área de la rehabilitación orientada a mantener o restablecer la funcionalidad cognitiva y física en pacientes con situación de salud que impida la independencia en sus actividades de la vida diaria o bien actividades avanzadas. La estimulación funcional y facilitación de actividades de utilización como fin o medio terapéutico. Esto es muy lindo porque ustedes son las personas que mágicamente llevan las fotos de las familias, que las ponen en sus boxes de atención, y nosotros de repente pasamos de pensar que un paciente es un tubo, es un ventilador mecánico, es una diálisis, hacer una persona, hacer alguien que es importante, que es el centro de la foto. Esto a mí realmente me emociona y sabemos como tú me escribiste, querida Romy, que en la etapa de agudo en la pandemia, una de las mayores implicancias ha sido abordar el delirio por retiro de la sedo de analgesia, que esto es algo que vamos a explicarle a nuestros auditores, que es completamente desconocido, se reportan distinto los pacientes que son COVID, no tienen nada que ver con las neumonias neumocósicas, por ejemplo, y a través de un manejo no farmacológico son capaces de orientarse mucho mejor, y que la estimulación cognitiva, como la atención, la percepción, la cognición social, el lenguaje, la memoria, la función ejecutiva, son abordadas desde la rehabilitación de pacientes con encefalopatía secundaria a proceso infeccioso por COVID, y primera vez por la historia, y ustedes van a tener que escribir su experiencia y su historia, porque cada uno de nosotros está escribiendo la historia médica. Aquí en la UCI, nosotros requerimos realmente de su participación, requerimos de la participación de los fonoaudiólogos, de los quinesiólogos, de las enfermeras, de los técnicos paramédicos, de todas las personas que tienen que ver con la atención directa de nuestros pacientes. Estoy muy emocionada, y las saludo a ambas. Primero vamos a conversar con Romy, después vamos a conversar con Génesis, y Romy, muy bienvenida a este programa. Gracias, gracias, gracias por la invitación, ya antes de iniciar con esta tremenda conversación, importante poder visualizar, ¿verdad?, como usted muy bien lo menciona, de nuestro rol, nuestro pequeño granito de arena, ¿verdad?, frente a este perfil de pacientes, ya esta nueva era, ya yo la llamo así, un cambio completamente, un cambio radical en el fondo de las estrategias que hemos tenido que ir desarrollando transversalmente en todas las áreas, o sea, esto es independiente de terapia ocupacional, yo creo que todos de alguna manera no hemos tenido que readaptar, ya desde lo más mínimo a lo más macro, ya en las estrategias de rehabilitación, principalmente que es donde uno va trabajando. ¿Y qué hacían antes, antes de la época del COVID? ¿Qué hacían antes de la época del COVID? Generalmente, la terapia ocupacional, en mi caso, siempre ha estado orientada a prestar servicios, ¿verdad?, en torno a la rehabilitación, pero ya de pacientes con alteraciones neurológicas, lo más conocido eran los accidentes cerebrovasculares, los traumatismos, ¿verdad?, los trastornos neurocognitivos menores, mayores, ya, pero uno de los principales pilares para nosotros, como para realizar una intervención, eran las familias. ¡Ah! ¡Qué relleno existe! Exacto, un pilar fundamental, ya, para nosotros, para llevar a cabo un proceso de rehabilitación, era la familia. La familia proporcionaba instrumentos de rehabilitación, proporcionaba una orientación en la realidad, hacíamos educación directamente, ya sea al paciente o a la familia, ya, y eso no está. Creo que eso ha sido un cambio radical para nosotros. Expliquemosle a las personas, Romy, expliquemosle a las personas que por protocolo COVID, en este momento, desde ya 18 o 19 meses, está prohibida la visita de los familiares a las hospitales. Así es, entonces, para nosotros ha sido una piedra, una gigante piedra de tope, el hecho de no contar con la red de apoyo familiar, pero físicamente, ya, entendiendo que estos pacientes nos desconectamos completamente de su realidad, o sea, en un momento eran generalmente pacientes funcionales, jóvenes, otros más añosos, pero funcionales, realizaban una vida cotidiana completamente normal, sus actividades normales, y de un momento a otro llega el coronavirus, ¿verdad? Se instala en nuestra sociedad, ¿verdad? Y... Y antes, y antes del COVID, ¿qué hacías tú con la familia? ¿Por qué era importante? ¿Te encontrabas con la familia? ¿Hablabas con ellos en las UCI? Generalmente, nosotros ocupamos como un coterapeuta a la familia, ya, a la familia se le entregan estrategias de estimulación, tanto cognitiva y motora para poder aplicarla en los pacientes. ¿Cuál es la diferencia entre cognitiva y motora para que la gente entienda? Ya, cognitivo tiene que ver con todas las habilidades de procesamiento a nivel cerebral en general, por ejemplo, la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, ya, todo el procesamiento interno para nosotros poder llevar... ¿Para eso les ponen las fotos y el día? Exacto. Esas son cosas básicas. Estos pacientes están desorientados, no saben qué día es, qué hora es, ya, no saben en qué mes está, a lo mejor él fue desconectado, entre comillas, no sé, dos meses atrás, se perdió todo ese proceso, han transcurrido un mes, dos meses, y no sabe, no sabe qué pasó en su casa, no sabe quién está cuidando la mascota, no sabe qué pasó con la familia, con la señora, con el esposo, con los primos, se desconecta completamente de su entorno familiar, por lo tanto, tenemos que partir de una orientación, saber que él está en el hospital, que está enfermo, ya, porque está ahí, qué le sucedió, y la única forma de poder hacer esa conexión es ocupar estas estrategias no farmacológicas, ya, que son de esta manera ambiental, proporcionarles apoyos como los calendarios, los antiofos, decirle la hora, decirle dónde está, ya, por eso nosotros ocupamos esa estrategia. Quiero, quiero contar un par de experiencias, porque en esto, y me emociono, y estoy emocionada realmente de recordar matrimonios que han estado por COVID en este tiempo, matrimonios que se han ido, en que hemos tenido que luchar con, con la pena de tener que darle malas noticias a sus hijos, y ustedes han sido también ahí muy protagonistas para, para apañar, para darle, darle cariño a esas personas. Esta ha sido una pandemia, la pandemia de COVID, que ya se ha llevado más de 40.000 personas en este país, yo estoy muy impresionada de que esto no, de que esto no se, no, 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 de que esto no se normalice, por favor, nadie piense que una enfermedad es capaz de llevarse 40.000 personas de un año a otro, porque no debería ser así, esto es una cosa extraordinaria, y por eso que pedimos la solidaridad de todas las personas para evitar enfermarse, evitar el riesgo, ese es el mensaje más, más importante que yo quiero aprovechar de darles, pero bueno, si ya las personas estaban enfermas, tenemos que recurrir a todos los medios de, de terapia y terapia ocupacional, una vez que el paciente ya sale del coma inducido, ya sale de la neumonia grave, ya sabe de la falla orgánica, multisistémica, terapia ocupacional, es quienes toman esa, quienes toman esa, esa función muy importante. Así es, sí, generalmente nosotros los tomamos en la etapa más aguda, ya, con todos estos procesos inflamatorios, sistémico-inflamatorios, que repercuten en la funcionalidad mental del paciente, en la funcionalidad física, ya, por lo tanto necesitamos un reentrenamiento, una reeducación de cosas muy básicas, así como usted lo comentaba, muy detalladamente y muy asentivamente, o sea, es enseñar, aprender a vivir nuevamente, volver a tomar un cubierto, una práctica sumamente básica para nosotros y para todos, que uno de repente la pasa por alto, que es comer, comer, tener la capacidad de vestirse, de entender lo que está pasando, lo que está sucediendo en el entorno, ya, por lo tanto es fundamental, este abordaje al inicio, y esto es una, una seguidilla de etapas, que esto nos va a seguir hasta, lo más probable, que hasta uno, dos años post-alta, hay estudios en el fondo, que se han realizado a raíz de esto, que está, se ha observado que post-alta, los pacientes tienen un deterioro cognitivo comprobado y asociados al Alzheimer en etapas iniciales, por ejemplo. Esto es crucial lo que tú estás diciendo, Romy, porque hay que incluir entonces la acción o la participación de los terapeutas ocupacionales en la rehabilitación de los pacientes por COVID, cosa que no existía antes de que existiera el COVID, es obvio, pero de verdad que nosotros los intensivistas, cuando vemos a nuestros pacientes que han sufrido, yo tengo pacientes hospitalizados todavía desde marzo, desde febrero del año 2021, estamos en septiembre. Ustedes se pueden imaginar el deterioro psicoorgánico que puede llevar a esos psicoestados en coma todo ese tiempo. Entonces, la vida es muy importante cuando ya empiezas a despertar. Entonces, mi pensamiento primero que nada es, tenemos que usar todos los recursos posibles y la terapia ocupacional es una obligación. Todos tendríamos que tener en nuestros en nuestros países, perdón, en nuestros hospitales, un recurso de terapeuta que fuera apañando, no sólo desde que el paciente despierta, sino que incluso antes para apañar a la familia y enseñarles a ellos también cómo rehabilitar a su paciente y cómo cómo recibirlo sin ningún tipo de cuestionamiento. Imagínense una persona completamente en edad laboral, activa, que se llega sin poder amarrarse los zapatos. Entonces, esto es muy importante. Mira, Romy, cuéntanos, ¿qué crees tú que tiene que ser, qué le sugerirías tú a la autoridad sanitaria sobre tu profesión? ¿Qué debería ocurrir de aquí para adelante que sea distinto a lo que estaba ocurriendo? Yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante últimamente, sobre todo en los servicios públicos del país, de hacer nuevas contrataciones de terapeutas ocupacionales en las unidades críticas, ¿verdad? Por todo este remesón que llegó y nos empezamos a dar cuenta de las secuelas, ¿verdad? A corto, mediano y a largo plazo que implica tener un paciente con este perfil ya, pero creo que los esfuerzos aún no son suficientes, ¿ya? Por lo mismo, porque tenemos y tenemos que ser capaces de visualizar a largo plazo principalmente. Yo creo que va a haber, o sea, van a haber pacientes que no se va a terminar el proceso de rehabilitación una vez salidos acá, ¿ya? Esto es a largo plazo, o sea, esto, como yo mencionaba anteriormente, son dos años, tres años de una rehabilitación constante, por lo tanto, creo que tienen que haber, exacto, tienen que haber políticas que se enfoquen a hacer un acompañamiento en todo este proceso de recuperación funcional, ¿ya? O sea, primeramente, se bien, se ha hecho este esfuerzo, ya, pero faltan colegas, faltan terapeutas ocupacionales que se involucren más en los, en UCI, en críticos, pero no por pandemia, sino que, que se visualice que hay un deterioro, que hay, hay una falencia, y que eso va a repercutir también en los costos de fertilización, en los costos a la salud a largo plazo, cuántas licencias van a haber a largo plazo, cuánta gente laboralmente activa no va a poder incorporarse a los sistemas laborales, ¿verdad? A, a la educación, al trabajo, cuántas dueñas de casa no van a poder realizar sus actividades previas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas las áreas, yo creo que se van a ver mermadas si no las abordamos desde un inicio, ¿ya? Por eso hay que hacer la predicción. Claro, lo que tú estás diciendo es tan, tan, tan importante, pero si uno no lo verbaliza, como que la gente no lo, si no lo escucha, no lo cree. Las personas, las personas que están en condición grave, y esto es algo que tenemos que volver a explicar, de los pacientes que se infectan con COVID, el 80% no se van a dar ni cuenta, es una cosa absolutamente intrascendente, un resfrío, no, mira, a veces no les da ni fiebre. 20% van a recibir una enfermedad que va a querer necesitar una atención médica, pero hay un 5% que va a requerir UCI, y ese 5% que va a requerir UCI puede estar meses, meses hospitalizado, meses porque no solo es el COVID inicial que les da la tormenta de trombosis, inflamación, qué sé yo, sino que vienen todas las otras consecuencias de una hospitalización prolongada en UCI, y en ese sentido, la terapia ocupacional no solo es una obligación al comienzo, al ir despertando al paciente, sino que lo tiene que acompañar en su rehabilitación. Yo ya te estoy despidiendo, Romy, primero que nada te agradezco todas las gestiones que tuvieron que hacer para estar conmigo hoy día, que fue tan así de un minuto para otro, pero mi compromiso es involucrar a todos los que tienen que ver con la rehabilitación de los pacientes con COVID. Danos una recomendación a la población general. Bueno, que yo lo he visto en in situ todas las dificultades, toda esta desconexión que es terrible, como usted mencionaba, familias enteras, matrimonios, ya, que uno queda solito, y esa es la realidad, uno llega a la casa, uno está y otro no, ya, entonces son historias que a uno le van tocando las fibras, uno lo va viendo en el día a día, y no es algo que uno lo quiera para la gente. Yo creo que es algo terrible, yo creo que nos remesió a todos por completo en nuestras rutinas, nuestras vidas, nuestro quehacer, ya, pero a nosotros nos tocó verlo directamente, ya, entonces yo creo, bueno, el mensaje que ha sido súper majadero, pero no va a ser, no va a estar de más volver a repetir y hacer hincapié absoluto de que se cuiden, no va en la guardia, ¿verdad?, porque esto no es el proceso de espiritualización únicamente, esto es pos salida, ya, esto es a largo plazo, ya, las alteraciones son a corto, a mediano y a largo plazo, entonces esto no es algo que se tome a la ligera, ¿verdad?, que lo hemos dicho un montón de veces, pero al parecer hay gente que todavía es un poquito, le cuesta un poquito integrar la información, ya, no cree, francamente, entonces, hacer hincapié en eso, cuidémonos y cooperemos también con el personal de la salud, yo creo que también hay un borno laboral importante, que también es súper importante mencionarlo, ya hay bastantes licencias del personal, hay dinámicas, que han cambiado, hay estrés en el día a día, entonces, yo creo que todos nos tenemos que complementar, nos ayudamos entre todos, somos una sociedad y se supone que debiésemos tener esta, este complemento, ya, tú me ayudas y yo te ayudo en el fondo, una sincronía en esta sociedad, cuesta, pero yo creo que es posible realizarla. Ya puede, sí, querida, Romy, te agradezco a ti, agradezco a tu jefa que te autorizó, agradezco a Génesis, que ahora va a conversar con nosotros como alumna, y yo los invito a una pausa musical para seguir conversando esto tan importante. Chao, Romy. Chao, chao, gracias. Gracias.